Mira, Rosita, tu casa, te la voy a enseñar para que te acordes de ella. Mira, aquí está, donde tenías tu tiendita. Así se ve el barrio, mira. Ahora la iglesia de los mormones le hicieron grandota. La tiraron como que si no se va a perder el mundo, dijo. Mira, te voy a caminar para que desquites. Te voy a dar tour completo, mira. Ya te enseñé desde arriba, te voy a enseñar desde abajo. Mira, voy a caminar hasta tu casa. Por fuera, pero te lo voy a enseñar. Mira, conmigo aquí no te aburrieras, mira, yo te enseño a todo el barrio. Sentí como que aquí andas conmigo, mira. Aquí está tu casa, mira. ¿Verdad? ¿Verdad? Vamos a ver qué tenés aquí en el jardincito. Va. Ya ve. ¿Viste? Así está tu casa. ¿Verdad? Abre, Rosita. Rosita. ¿Verdad? ¿Verdad? Mira. Aquí te estoy tocando. Para que abras. No te aburrís, ¿verdad? Te voy a surtir de video. ¿Viste? Así está el barrio, ¿verdad? Dice que ahí vive tío Rafael, dijo. ¿Verdad? ¿Viste? Esta es la casa de Papa Victor. ¿Hm?